Bienvenido a Shushine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. Cuando me trajeron ese par de zapatos a la tienda, enseguida me vino a la mente que tenía que dedicarles un video. Cuando me piden servicios de Shushine es porque obviamente los zapatos están sucios, pero esta es la primera vez que me llega un par de zapatos con este nivel de suciedad y este nivel de deterioro, así que evidentemente no podía dejar pasar la oportunidad para grabar un video con ellos y capturar su restauración o su cambio extremo. La persona que me trajo estos zapatos me comentaba que pertenecían a su difunto abuelo. Estos zapatos llevan al menos 30 años acumulando polvo y suciedad en el armario, por lo tanto el objetivo con estos es que vuelvan a brillar y relucir como aquellos días en los cuales su abuelo los utilizaba. No solamente están sucios por fuera, sino también están sucios por dentro. En esta imagen se puede apreciar que incluso tiene telarañas acumuladas en la lengüeta, cosa que no es de alarmarse, todo esto se puede quitar y en este video te voy a mostrar como. Lo primero que voy a hacer diferente con este caso especial es ponerme un par de guantes para no entrar en contacto con alguna bacteria o con algún hongo no deseado. Posteriormente, para no ensuciar demasiado mi cepillo de bolero, primero voy a quitarle el exceso de polvo con una toalla nueva que no se utilice para los otros zapatos. Solo con pasarle la toalla ya le he quitado bastante suciedad acumulada a la superficie del zapato, sin embargo, si estás viendo este video en Full HD, podrás apreciar que aún hay una delgada capa de suciedad que se resiste a quitarse del zapato. Para esa capa de suciedad que no quiere irse, vamos a ayudar a la toalla con un poco de agua simple. Cada vez que me veas utilizando agua en mis videos, siempre utilizo agua purificada, pues utilizar agua de la llave en tus zapatos eleva el riesgo de que se formen manchas de salitre en la superficie del zapato. Y esas manchas de salitre es todo un proceso aparte para poder quitarlas, que quizá más adelante te haga un video cubriendo ese tema. En este momento, la superficie ya está libre de toda esa suciedad acumulada, sin embargo, nunca hay que saltarse el clásico jabón de calabaza, pues hay que preparar al cuero para la nueva capa de cremas y de ceras que está a punto de recibir. Cuando uses jabón de calabaza, recuerda siempre quitar la espuma con alguna toalla o con algún trapo, pues es en este momento de remover la espuma cuando estás removiendo las ceras y cremas acumuladas de las limpiezas anteriores. Recuerda que este par también tenía telarañas y suciedad acumulada por dentro, así que antes de continuar con el procedimiento de las cremas, también hay que limpiar la parte interna. Igual que en la superficie, basta con enjuagar la parte interna con jabón de calabaza para remover toda esa suciedad que tenía por dentro. De nuevo removemos toda la espuma, pasando la toalla por toda la parte interna del zapato. A partir de este momento, el procedimiento de aplicación de cremas y de ceras es ya bastante normal. No voy a enfocarme mucho en grabar el procedimiento completo, pues este video no tiene la intención de ser un ASMR. Más bien, es un pequeño tutorial para que puedas apreciar que incluso los zapatos en las condiciones más extremas pueden volver a ser restaurados a sus condiciones. Bueno, si bien no como si estuvieran nuevos, pero sí se pueden acercar mucho a esa apariencia. ¿Te acuerdas cómo estaban al principio? Llevaban 30 años acumulando polvo y suciedad en toda la superficie. Y ahora ya se encuentran listos para ser utilizados de nuevo. No estoy seguro si el cliente tiene planes de utilizarlos de nuevo o si desea reservarlos en algún lugar especial, como recuerdo. Lo que sí estoy seguro es de que cuando los vea en estas condiciones, van a volver a su mente aquellas escenas de cuando su abuelo los traía puestos. Muchas personas le toman mayor importancia a los relojes por el valor monetario que estos representan. Pero para los verdaderos aficionados a la zapatería, también los zapatos pueden representar un valor sentimental. Y de la misma forma que los relojes, estos también tienen la capacidad de resistir el paso del tiempo. Si te ha gustado el video, te invito a que me regales un like y a que te suscribas a mi canal. También activa la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de los próximos videos que vayas subiendo en el futuro. También subo contenido interesante en mis otras redes sociales. Puedes seguirme en Facebook y en Instagram como ShushineMex.